Música Esa vuestecita es enganchadito Enseguida el quinto grado A También se hace presente Los Hervoailas del departamento de Junín Ahí está juntamente Con su profesor Desazgo, desazgo Desazgo Con su profesora Giovanna Que está acompañando a todos sus alumnos Música 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 ¡Aquí baila la salva ahí! ¡Aquí baila la salva! 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 ¡Aquí baila la salva!